Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. Amigos, amigas, Alfredo Adame no se resiste a decir lo que piensa de Lupillo, Rivera y Estalla contra el cantante. Vamos a ver también la última hora sobre Don Pedro Rivera y porque al final no se casa. La verdad que el video está bastante completito, hace tiempo que no hablamos de ninguno de ellos, pero los Rivera siempre están ahí, tienen contenido interesante y vamos a seguir hablando de ellos, mi gente. Así que nada, os recomiendo que os suscribáis, es totalmente gratuito. Solamente tenéis que dejar un like también para apoyar el canal, la suscripción, como os he dicho, es gratuita y con la campanita os llegan los avisos de vídeos y directos que hacemos a diario. Así que, mi gente, vamos a comenzar, ojito con, en casa de Telemundo, con lo que dice Alfredo Adame, que es que no se contiene y da su opinión sobre Lupillo Rivera. Me cae muy mal. Esto ya estoy, llego y entonces siempre ha sido un común denominador. Y, pero, en realidad, en el general te llevas bien con la gente. Lo pudimos ver en la casa de los famosos. Salvo la relación con Lupillo. ¿Cómo está tu relación con Lupillo? ¿Hay relación? ¿Hablaron? ¿No hablaron? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? A mí me cae muy mal. Es un tipo sucio que no lo quiero. Guau, mira, yo puedo llegar a entender incluso lo de me cae muy mal. Oye, tu opinión, has estado con él. La relación en la casa de los famosos no fue buena. Pero en muy sucio ya es una palabra un poco fea, ¿vale? Y yo no sé, yo creo que en muchas ocasiones, cuando hay un Big Brother Big, un VIP, o hay un Casa de los Famosos, o lo de Supervivientes y tal, creo que ellos tienen que pensar lo famoso, que al final esto también va en contra de ellos. El hecho de, bueno, puedes estar de acuerdo o no con Lupillo Rivera, pero no es necesario que utilices ese tipo de palabras, ¿no? Creo que esto dice más de Alfredo Adame para mal que de Lupillo Rivera, ¿no? ...de amigo. Te voy a decir, ¿qué puedes pensar, por ejemplo? Yo llego y me entero que una persona es española, cretina, que es española. ¿Te refieres a Cristina? A Cristina. O sea, Lupillo y Cristina, para no entrar en tema, no están en tus cariños. ¿Qué me dices de Clovis? Que al final estuvo en la obra con ustedes, pero luego pues hubo... Sí, Clovis estuvo en su papel en la Casa de los Famosos. Ahí por ahí le di unas leccioncillas de lo que es humildad y de lo que no hay que andar abriendo la boca a lo tonto. Bueno, a mí, a mí creo, ¿eh? Que para dar lesiones de humildad lo primero que hay que hacer es no insultar, respetar a las personas. Entonces, eso de yo le di lecciones de humildad, no sé, ¿eres maestro de algo? Pregunto, ¿eh? Y aunque lo sea, ¿quién eres para dar lecciones de qué a quién? Aquí cada uno aprende como buenamente pueda, ¿no? Por quererse pasar el listo. Bueno, ¿qué pasó en la obra de teatro? Clovis es un joven que está empezando, aunque ya tiene 30 años, no tiene 20. Yo empecé a los 29, 30. Entonces, yo entiendo su caso, pero bueno, al final de cuentas, no tiene trayectoria. Pues, ojito, está hablando mal de bastantes compañeros de la Casa de los Famosos. Y creo que, insisto, que al final con quien queda mal es con realmente el mismo. Porque mira, yo esta entrevista la hubiera entendido hace cuatro meses, tres meses. Ahora, ¿a qué viene varios meses después? ¿Cuánto tiempo hace que acabó ya la Casa de los Famosos? Cuatro meses, por lo menos. Bueno, ¿a qué viene cuatro meses después ponerte uno a uno a decir todos los defectos de cada compañero? ¿Para qué? Para que ahora te respondan. Para que ahora hablen mal de ti y te respondan. Y luego este señor vuelve a hablar, Alfredo Adame, mal de ello. Y así se hacen platos de televisión, ganan dinero. ¿Qué va buscando? ¿Tema económico? Entiendo que no todo el mundo te va a caer bien. Pero ya el pasado pisado, ¿no? Como se suele decir. No tiene éxitos, no tiene nada en qué sustentar un algo. La Casa de los Famosos, ¿qué le dio? Pues le dio fama, ¿no? La Casa de los Famosos. Y le da fama y le empieza a dar algo de tablas con su personaje de Gladys y todo. Tiene mucho talento. Después se lo llevan a Telemundo a conducir un programa. Y muy bien, todo está muy bien. Desgraciadamente, él no entendió que esta joven Aleska no es lo que le conviene. Bueno, la verdad que muy desproporcionado creo que ha estado Alfredo Adame. Vamos ahora con información de nuestro amigo El Show de Orlando. Don Pedro Rivera paraliza su boda por grave escándalo de Mayeli Alonso por Lupillo Rivera. Vamos a ver qué nos trae desde la prensa del corazón azul. Amigas, mis amigos, les doy la bienvenida a este su canal, la prensa del corazón azul. En esta oportunidad con un tremendo noticio porque nada más y nada menos que la famosísima y un poquito polémica Mayeli estaría rompiendo el silencio. Se sabe que para Mayeli Alonso, don Pedro Rivera fue una persona bastante importante a la que le tuvo mucho cariño, pero ahorita las cosas han cambiado. Tanto que hasta estaría paralizando con unas declaraciones brutales la propia boda del hombre que con 82 años de edad ha decidido rehacer su vida junto a su novia Natalí, 30 años menor que él. Pero mira que hacen muy bonita pareja, haciendo aquí un paréntesis casi que un spot por don Pedro Rivera. Sin embargo, Mayeli Alonso vuelve a demostrar con mucha garra lo que está sucediendo en el interior de la familia de Rivera, lo deja saber públicamente y pone a temblar a los organizadores de la boda de don Pedro Rivera con su novia Natalí ya que hay rumores hasta de posponerle unos díguitos. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Primero te pido entonces que le des un gusto grande este video y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios si tú confías o no en lo que cuenta, ha contado y seguirá contando Mayeli Alonso. Déjame saber acá abajo en el cuadrito de comentarios y de inmediato hacemos una conexión con nuestra producción para que nos cuenten, mira, qué tan fuerte ha dicho Mayeli que tiene a don Pedro Rivera asustado, que no es nada fácil. Escuchamos, por favor. Bienvenido. Como para paralizar la boda es importante. Te orlando y de momento traigo esta noticia del portal digital eldebate.com.mx y es que Mayeli Alonso se convirtió en el centro de atención tras comentar sobre la demanda que los hijos de Jenny Rivera han interpuesto contra don Pedro Rivera en una rueda de prensa Alonso mostró su apoyo a los hijos de Jenny y criticó a don Pedro por abuso de confianza, acusándolo de problemas similares con su exesposo Lupillo Rivera. También reveló que don Pedro nunca pagó regalías a Lupillo a pesar de las millonarias ganancias. Alonso aprovechó para promocionar la nueva temporada de rica, famosa y latina y además destapar secretos de la dinastía Rivera. Las declaraciones de Mayeli Alonso no solo encienden la polémica sino que revelan oscuros secretos familiares. Ahora voy contigo, Orlando, para conocer más detalles cómo afectan las disputas familiares públicas a la reputación y al legado. Bueno, pues puede afectar hasta tal punto de paralizar la boda. ...de figuras icónicas como Jenny Rivera. Pues afecta y mucho ya que sabemos y reconocemos que Mayeli Alonso cuando habla es porque, como dicen por ahí, tiene los pelos del burro en la mano y es que conoce, sabe de lo que está hablando, siempre se jacta de tener pruebas y es lo que para muchos estaría asustando un poquito a don Pedro Rivera. No porque pueda tener repercusiones legales, porque ya él sabe que, bueno, que con sus nietas lleva tremendos problemas, con lo que yo lo tuve en su momento, pero lo que sí le deja bastante, bastante enojado a don Pedro Rivera y según algunos ha estado asustado, serían las repercusiones que tengan estas revelaciones de Mayeli Alonso a nivel mediático, a nivel de su imagen. Ya que sabemos que uno de los planes de su boda o una de las aristas de casarse en los próximos meses, don Pedro sería armar todo un boom publicitario, todo una tremenda explosión mediática que obviamente le dejaría tremendos dividendos, según comentan expertos en la materia. No, no, por supuesto esta boda sería, puaf, super vendida, me imagino también que por TikTok haría esos directos que él hace de vez en cuando, porque incluso hasta casándose, estoy seguro que va a encender el móvil y va a enchufarse a TikTok, seguro. ...con siguiente. Se habla sobre la posible reunión de emergencia de don Pedro Rivera con todos los que actualmente le adversan a nivel judicial, sus nietas, Lupillo, la propia Mayeli Alonso, para tratar de llegar a acuerdos, de resolver problemas, conseguir la unión familiar y evitar a toda costa que su imagen mediática se perjudique en aras de que todo lo que está puesto sobre la mesa para que su boda se realice, pues no se detenga. Antes de esto te pregunto qué piensas, ¿qué opinas? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios. Salud, me gusta adelante este vídeo. Bueno, mi gente, pues esta sería la información. No sé qué opináis al respecto. Primero con la información que hemos dado de Alfredo Adame. Creo que se ha portado bastante mal, ha estado bastante feo. Ya no solo con Lupillo Rivera, sino con Cristina y con algunos compañeros más de la Casa de los Famosos, que es lo que os digo. Yo entiendo en una entrevista, días después, obligado por un poco el programa, de que tienes que hacer una entrevista en la misma cadera de televisión, y yo puedo entender, mira, no me cae bien, tal cual. Lo de sucio le ha sobrado, lo de criticar tanto después de 3-4 meses que acabó el reality, creo que le ha sobrado también. En fin, muy feo todo, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.